¡Hola leones imparables! Bienvenidas a Kerosport y Alimentoría. Bueno, hoy estamos aquí en este hermoso paisaje porque vamos a hacer una rutina espectacular. ¡Quema grasa corporal! ¿Qué quiere decir esto? Que te vas a poner gejia estupenda desde casa para quitarte esos rollitos, esos donos que tienes ahí. Así que bueno, vamos allá. Sí te puedes estar viendo mi león imparable. Pero bueno, es hora ya de que empieces a preocuparte por tu salud y por tu bienestar y te veas estupenda. Así que bueno, vamos a la rutina. Así que recuerda, antes de empezar un video, empieza tu precalentamiento. Así que vamos con Jumping Jump. Vamos. Sonríe. Buena actitud. Recuérdalo. Inhala. Instala. Inhala. Instala. Te mantienes ahí. ¿Vale? Firme. Sonríe. Sí. Recuerda que todo está en la mente. Tú puedes hacerlo. Puedes conseguirlo. Cambio. Cambio. Vamos. Lodillas arriba. Arriba, aprieta el abdomen. Inhala. Instala. Ahí. Mantiene. Actitud. Espalda recta. Y sonríe. ¡Uf! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Listo. Listo. Ahora, siguiente ejercicio. Atrás. Listo. Ahí. Inhala. Instala. Apreta el abdomen. Espalda recta. Y sonríe. Sonríe, sonríe, sonríe. Recuerda que te dejaré ahí el tiempo. ¿Vale? Esta es para mujeres, principiante y medio. Vamos ahí. Inhala. Inhala. Eso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Queda poco! ¡Queda poco! ¡Uf! Ahora... ¡Eso! Vamos por el estrellacero. Piernas abajo. Espalda recta. Aprieta el abdomen. Esta rutina es recomendable. Cuatro veces. O tres veces a la semana. ¿Listo? Eso. Vamos ahí. Un. Dos. Inhala. Instala. Si no puedes hacerlo así rápido, lo puedes hacer despacio. Eso. Ahí despacito. Eso. Ahí. Y si puedes, rápido. ¿Ok? Vamos. Tú puedes. Vamos, Leona. ¡Esa! ¡Uah! ¡Yayayay! Bueno. Si te gustó esta rutina, déjame tu comentario. Suscríbete al canal. Esta es una rutina para medio principiante. Inhala. Instala. Y recuerda que el poder lo tienes tú. Pues a secret. Every time I see you. I want.